Los signos del zodiaco y los celos Oye, ¿me estás siguiendo? No, para nada, yo vine aquí a hacer ejercicio, vine a caminar un rato ¿Pero tú qué es aquí? ¿Estás celosa? Yo, celosa Ni que fueras tan importante Entonces, fue tu ex la que te escribió O sea, sí, pero ahora solo somos amigos Amigos mis ovarios, no se hablan, fíjate O sea, la verdad es que no esperaba esto de ti Pero si la quieres más que a mí, no pasa nada Yo me voy dignamente y les doy eso a lo mejor Pero es mi hermana Ok, adiós, solo me das un abrazo O sea, ¿cómo se te puede ocurrir que hay alguien más importante en tu vida que yo? Que necesidad de hablar con otra gente Oye, me habló mi ex para felicitarme por mi cumpleaños Ah, ok ¿No te dan celos? No, de hecho ya sabía que te iba a hablar A mí también siempre me hablan todos mis exes Le pregunto a quién le mandó un mensaje o no No, Sofía, te vas a dar muy celosa No, respira ¿Quién te mandó un mensaje? Entonces, te escribió tu ex Ah, sí, pero es que quedamos como buenos amigos Entonces déjame, le mando unos mensajes a varias personas Para que veas lo que se siente mal de tu mujeriego Oye, me encontré con mi ex y fuimos a desayunar Ay, qué padre, me da mucho gusto Y quedamos de volver a vernos Ah, pues si quieres, ahorita que me voy a ir de viaje con mis amigos Puedes verla Oye, mira, esta camisa me la regaló mi ex La voy a tirar No, si quieres ve y guárdala en el cajón donde guardo todo lo que me han regalado a mis exes Está ahí arriba Mira, los celos son tan humanos que la verdad es que yo no siento celos Si no eres para mí, pues te vas Y si volves, pues capaz yo ya me fui volando o algo así El caso es que me vale madres Estoy bien No siento celos Sí, claro Confío en ti 100% Pero la verdad es que sí me gustaría que ya no le mandaras mensajes a tu ex No son celos ni nada Pero lo vería como una prueba de amor